... Notizán presente en esta actividad del PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela y en esta oportunidad estamos en la Escuela República de Cuba, aquí en San Antonio del Estado Táchira y frente a la Cámara están dos candidatos que van a representar a la base del municipio Bolívar. A su derecha, Carlos Camacho. Aquí frente a esta toma está... ¿Su nombre, por favor? Carlos Camacho. ¿A quién representa usted? No, yo me estoy representando... Estamos en representación del PSUV y soy candidato por la base de nuestro partido para asistir al Congreso Extraordinario a partir del día 21 de noviembre en Caracas con nuestro máximo líder, el presidente Hugo Rafael Chávez Fidel. ¿Y cómo le ha parecido la organización? Bueno, pues ha sido muy fluida, ha habido bastante gente, como usted lo puede ver, hay seis mesas dispuestas para la militancia de nuestro partido para que acuda a votar, a elegir democráticamente su candidato, que lo vea con un perfil revolucionario para que sea representante de nuestro municipio en ese Congreso Extraordinario. ¿Algo más para los internautas de Notizán? No, muchas gracias, muchas gracias a Notizán por la entrevista y por la oportunidad en su cámara. Aquí también está otro candidato. ¿Su nombre, por favor? Néstor Tolosa, número 16. Participante activo de este proceso de transformación. ¿Qué vida es de suena? Bueno, pregunte usted. Las patrullas de las cuales que le apoyan, ¿cómo ha visto ese trabajo de esa gente? Sí, hay una participación bastante nutrida de los patrulleros y eso nos da un indicativo de que cada vez el proceso de transformación social que se está viviendo y la participación haciendo ese pie en la Constitución, la participación y el protagonismo de este cambio. Son los candidatos de las bases. Es el partido que da hoy demuestra de maurés, de organización, de responsabilidad y de respeto entre los mismos candidatos, junto a una misma familia. El PSUV, sabemos que es la organización política histórica más grande que existe en Venezuela, más de 7 millones de inscritos, de almas, de patriotas, que creemos y seguimos adelante con las políticas que lideran los jubilantes de Guadalajara y Chávez Frías. ¿Tiene algo más que agregar? Bueno, felicitar a nuestros patrulleros y patrulleras por la jornada del día de hoy, y felicitar a los responsables del CNE que se ha llevado una jornada con transparencia, con respeto y demostrando niveles del civismo como patriotas, como ciudadanos, como camaradas, que somos toda la familia del PSUV. Muy amable.